El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, propuso este viernes al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reunirse en Bruselas o en otro país de la Unión Europea, menos España, tras las elecciones de ayer. Desde Bruselas, donde se encuentra autoexiliado, Puigdemont ha dicho que esa reunión debería producirse sin condiciones previas de ninguna parte y que el presidente de gobierno tiene una oportunidad magnífica de empezar a ponerse del lado de las soluciones y no crear así más problemas. Las cosas no pueden continuar igual. Así no, señor Rajoy. Así no. Que tenemos que buscar otra forma que esta fórmula. Usted lo ha intentado todo. Bueno, todo no. La política no la ha intentado. Es el momento. Eso es lo que pasa. Acompañado de varios miembros de la candidatura de Jusper Cataluña, el expresidente catalán también ha pedido a la Comisión Europea que escuche a los independentistas, puesto que si quiere pronunciarse sobre la situación, como mínimo, debe atender a todas las partes. Sobre la Comisión Europea, yo respeto y no le pido que cambie su posición. Solo le pido una cosa. Y es que escucha a todo el mundo. Creo que nos merecemos, como mínimo, ser escuchados. Puigdemont ha comparecido este viernes en rueda de prensa, después de que el bloque independentista revalidara ayer la mayoría absoluta en las elecciones catalanas, convocadas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.